Una vez finalizado el recorrido en Otaru, me dirigí a Hiroshima. En este punto, Osmar y yo tomamos caminos separados, ya que él ya conocía Hiroshima. Hiroshima es tristemente conocido por ser la ciudad donde cayó la bomba atómica, el 6 de agosto de 1945, la primera de las que se lanzó contra objetivos japoneses. Y justamente el Parque de la Paz, zona donde cayó la bomba en 1945, es uno de los puntos más emblemáticos de la ciudad, por lo que haremos un recorrido por la zona. El Parque Conmemorativo de la Paz de Hiroshima, de más de 122 mil metros cuadrados, está dedicado al legado de Hiroshima, como a la primera ciudad en sufrir un ataque nuclear, y a la memoria de las víctimas de la bomba. El parque se terminó de completar en 1954. Este parque se construyó en una zona arrasada por la bomba, que había sido el distrito de Nakajima. Este distrito era el centro neurálgico de la ciudad de Hiroshima, y su corazón político, administrativo y comercial. En 1949, se decidió que todo el distrito se dedicaría a instalaciones conmemorativas por la paz, por lo que fue el inicio de lo que hoy es el Parque Conmemorativo de la Paz. Dado que el parque no es excesivamente grande, se puede recorrer con toda facilidad caminando, para poder ver todos los monumentos. Hoy en día, en el parque podemos ver una gran cantidad de monumentos y homenajes, que recuerdan el ataque nuclear y sus consecuencias. Y es precisamente en este parque donde cada 6 de agosto, por el aniversario de la bomba, se realiza la ceremonia memorial de la paz. ¡Suscríbete al canal! La cúpula de la bomba atómica La cúpula de la bomba atómica es posiblemente el monumento conmemorativo más reconocido de la ciudad de Hiroshima, y del Parque Conmemorativo de la Paz. De hecho, casi podría decirse que es uno de los más conocidos en el mundo, pero por su triste historia. Estas ruinas fueron declaradas Patrimonio de la Humanidad en 1996 por la UNESCO. Es de las visiones más espeluznante, ya que es diferente verlo en fotos y caminar a su alrededor, sentirlo cerca y pensar. Aquí mismo explotó una bomba atómica, vaporizando a miles al instante. El edificio fue inaugurado en 1915 como la exposición comercial de la prefectura de Hiroshima, para promover la venta de bienes producidos en Hiroshima. El edificio se hizo famoso porque es la única estructura que quedó en pie cerca del hipocentro de la bomba, y es que la bomba Little Boy explotó cerca del edificio. Curiosamente, cuando inició la construcción de Hiroshima, surgió la idea de demoler el edificio, pero hubo una discusión sobre el tema, concluyendo que debería mantenerse en pie como símbolo de la paz y recuerdo de las víctimas, integrándose en el Parque Conmemorativo de la Paz que se construyó en 1954. ¡Aplausos! 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 El monumento a la paz de los niños es otro de los monumentos que podemos encontrar en el parque conmemorativo de la paz. Este monumento recuerda la triste historia de la niña Sadako Sasaki. En Japón existe la tradición que si se hace mil grullas de origami, los kami, o sea los dioses, nos concederá un deseo. Y es que en Japón la grulla es un ser mitológico que vive mil años. De aquí surge la costumbre de senbasuru o mil grullas que se regalan en nacimientos y bodas para otorgar una vida larga, próspera y feliz. Esta tradición se popularizó gracias a la niña Sadako Sasaki, que solo tenía dos años cuando explotó la bomba. Debido a la radiación, se le diagnosticó leucemia en 1955 y fue hospitalizada. En el hospital, otro enfermo le habló sobre esta tradición y ella decidió hacer mil grullas para pedir a los kami su recuperación. Sin embargo, ella murió en octubre de 1955. Aplausos Aplausos Debido a esto, sus amigos y compañeros de clase hicieron un llamado para construir un monumento que sirva para conmemorar a todos los niños que murieron a causa de la bomba atómica, obra que se concluyó en 1958. La obra es un pedestal de tres patas, sobre el cual se sitúa la figura de bronce de la niña Sadako Sasaki, que sostiene una grulla de origami. En los lados opuestos del pedestal encontramos figuras suspendidas de un niño y de una niña, que simbolizan un futuro brillante y esperanza. Debajo de la estructura encontramos una grulla de origami de bronce que sirve de campanilla. Otra de las visitas obligadas en Hiroshima es el Museo Conmemorativo de la Paz de Hiroshima. Aquí encontraremos explicaciones detalladas sobre los acontecimientos ocurridos antes, durante y después del 6 de agosto de 1945. Es uno de los museos más difíciles de ver, porque su visita es una experiencia diferente a lo que estamos acostumbrados. Incluso se te podrá escapar una lágrima. Al iguales Al iguales El Museo Conmemorativo de la Paz recoge el testigo de una exposición que se inauguró en 1949 en Hiroshima, con materiales relacionados con la bomba atómica. Tras la construcción del Parque Conmemorativo de la Paz, se construyó este museo que fue inaugurado en 1955. En el museo podemos ver por qué la bomba detonó en Hiroshima, ver aspectos científicos y consecuencias médicas de la exposición a la radiación de una bomba atómica. Durante la visita podemos ver fotos de cómo era Hiroshima antes y cómo quedó después. Podemos ver también modelos y también una réplica real de la bomba, así como una maqueta de la ciudad, antes y después de la explosión con efectos de luz y sonido. ¡Suscríbete! 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 objetos reales que pertenecieron a personas que murieron tras la explosión de la bomba con explicación de los síntomas que tuvieron a los pocos días de la explosión como relojes parados para siempre a las 8.15 hora de la explosión entre otros objetos. El museo contiene más imágenes y fotos sobre el tema pero debido a su fuerte naturaleza no puedo mostrarlo aquí. Es educativo conocer la versión de Japón sobre estos acontecimientos. El costo de entrada al museo de la paz de Hiroshima es de tan solo 200 yenes. Otro monumento que encontramos en el parque conmemorativo de la paz de Hiroshima es el cenotafio conmemorativo que conmemora a las 200.000 víctimas de la bomba atómica. El cenotafio se inauguró en 1952 en el séptimo aniversario de la bomba y se encuentra en el centro del parque. Está compuesto por una estructura de piedra que contiene nombre de los fallecidos a causa de la bomba. Incluso pueden ir añadiendose más cuando alguien relacionado con alguno de los fallecidos lo solicite. Por encima cubriéndolo hay una estructura de cemento con forma de arco que sirve para dar cobijo a las almas de las víctimas. El cenotafio tiene tallada una inscripción que dice, descansad en paz pues el error jamás se repetirá. Si te sitúas justo delante del cenotafio, la estructura con forma de arco enmarca el estanque de la paz, la llama de la paz y la cúpula de la bomba atómica ya que está perfectamente alineados, dando una imagen preciosa delante del cenotafio. Hay una estructura en la que se puede depositar flores a modo de ofrenda. La llama de la paz se encendió el primero de agosto de 1964 y no ha dejado de arder desde entonces. Es otro homenaje más a las víctimas de Little Boy en este parque, teniendo el significado de permanecer encendido hasta que todas las bombas nucleares del planeta hayan sido destruidas. La llama de la paz se encendió el segundo de la paz. El final es de dos manos juntas a la altura de la muñeca y con las palmas dobladas de forma que apuntan al cielo, expresando condolencias por las víctimas, así como el deseo de la abolición de todas las armas nucleares y alcanzar una paz mundial. Si les gustó el video no olviden dejar un pulgar arriba, un comentario, suscribirse y compartir con todas sus amistades. Nos vemos en el siguiente capítulo. ¡Chao!